Después de probar la beta de Destiny 2 en PlayStation 4 y Xbox One, por fin hemos podido jugar en PC a la nueva obra de Bungie. Esta secuela será la primera aparición de la franquicia en ordenadores y tal y como han confirmado desde el propio estudio norteamericano, han trabajado desde el primer momento en una versión específica que aprovechara al máximo todas las opciones que les brinda el PC. Esta importante decisión da como resultado un videojuego perfectamente adaptado a la jugabilidad con teclado y ratón y aunque muchos siempre dirán que Destiny es una franquicia diseñada para ser jugada con mando, lo cierto es que una vez que lo pruebas te das cuenta de todas sus virtudes. El control de los menús con el teclado y ratón es mucho más intuitivo y rápido que con el mando, pero además cuando entramos en el campo de batalla nos damos cuenta de que la adictiva sensación que crea Destiny al disparar enemigos sigue siendo idéntica. Por otro lado, la movilidad del personaje funciona de maravilla y al final nos queda claro que la fórmula de Destiny 2 no solo es igual de potente, sino que incluso puede ser mejor en PC. La razón principal de esta mejora es que el videojuego se podrá mover a unos espectaculares 60 fotogramas por segundo, algo que parece no tener mucha importancia para los jugadores de consolas, pero que una vez lo pruebas te das cuenta de que cualquier otra versión te parece muy inferior en términos jugables. Movimientos más fluidos, mayor precisión y una sensación más dinámica en la jugabilidad permiten explotar aún más la esencia de Destiny 2. Sin embargo, Bungie no se ha conformado únicamente con hacer una versión idéntica pero a 60 fotogramas por segundo, ya que pone a nuestra disposición un completo menú de configuración gráfica. La primera gran implementación es que podremos jugar con resoluciones de hasta 4K nativos y 60 FPS, algo que es realmente asombroso. Además, el título viene preparado para monitores de 21 novenos y HDR, lo que permite una experiencia todavía más llamativa a nivel visual. Además de poder elegir entre varias configuraciones predefinidas, el videojuego también nos permite determinar el suavizado de los bordes, la oclusión ambiental, la anisotropía de las texturas, la calidad gráfica de texturas y sombras, la distancia de renderizado, el nivel de detalle del entorno, los personajes y la vegetación o el desdibujado de movimiento, todo esto da como resultado entornos mucho más detallados, un sistema de iluminación con reflejos realmente complejos, nuevos elementos móviles en el escenario, una enorme cantidad de partículas y en definitiva, la sensación de que estamos en un mundo mucho más vivo, llamativo y espectacular. Después de disfrutar de una experiencia visual de semejante calidad, nos queda claro el enorme trabajo que ha hecho Bungie para que el debut de Destiny 2 en PC sea por todo lo alto. Además, el estudio norteamericano se ha preocupado de optimizar al máximo el título, consiguiendo con ello que un mayor número de jugadores puedan disfrutar del videojuego teniendo una experiencia totalmente satisfactoria. Como podéis ver, los requisitos mínimos nos aconsejan procesadores i3, 2 GB de tarjeta gráfica y una RAM de 6 GB, mientras que los recomendados aumentan hasta procesadores i5, tarjeta gráfica 970 o superiores y memoria RAM de hasta 8 GB. Esta beta nos ha permitido probar el mismo contenido que en consolas, lo que implica poder jugar a una misión de la campaña principal denominada Regreso a Casa, un asalto llamado Spira Invertida y dos modos multijugador como Cuenta Atrás y Control. Sin embargo, como regalo por la espera, Bungie ha incluido una nueva arma denominada Javelin 4, la cual no estaba disponible en la beta de PlayStation 4 ni Xbox One. Tampoco debemos olvidar que, al contrario que en consolas, los usuarios de PC no tendrán que pagar ninguna suscripción para jugar online, algo que, aunque es muy conocido, siempre es bueno recordar. Otra particularidad de Destiny 2 en PC es que se distribuirá únicamente a través de la plataforma de Blizzard, la misma en la que podemos disfrutar de videojuegos como Overwatch o Diablo 3, evitando con este acuerdo que el título llegue a otras tiendas digitales como Steam. Lógicamente, después de probar la versión de PC de Destiny 2, nos ha quedado claro que Bungie ha realizado un gran trabajo para satisfacer a estos usuarios, y aunque para jugar a esta versión tendremos que esperar hasta el próximo 25 de octubre, mientras que los jugadores de PlayStation 4 y Xbox One lo recibirán el 9 de septiembre, sin duda la espera merecerá la pena, porque aunque el videojuego seguirá siendo igual de divertido e incluirá el mismo contenido, la posibilidad de jugar a 4K, 60 FPS, con una enorme cantidad de mejoras visuales y sin pagar cuotas online, justifican con creces tener algo de paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!